Arabia Saudita ha decidido jugar su propia carta y dar un tremendo giro al juego. La decisión del reino saudita de no renovar el histórico acuerdo del petrodólar ha desatado un terremoto en el tablero geopolítico. Imagínate, ya no más dependencia del tío Sam para hacer negocios. En un mundo donde el petróleo sigue siendo el rey y las monedas luchan por el trono, y mientras el dólar se tambalea, el yuan chino se está preparando para tomar el escenario como el nuevo protagonista del comercio energético. ¿Se convertirá el yuan en el rey del comercio energético? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La creciente influencia china en el comercio global, especialmente en el sector energético, está impulsando una significativa destolarización. El desarrollo acelerado del comercio del petróleo entre los países árabes y China, con la adopción del yuan como moneda de intercambio, representa un cambio fundamental en el escenario global. China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de los países árabes y del Golfo Pérsico. En 2022, China importó más de 300 millones de toneladas de petróleo crudo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán y otros países de la región, consolidando su posición como el mayor comprador de petróleo del mundo. Este volumen de comercio ha impulsado la adopción del yuan chino como moneda de intercambio en la compra-venta de petróleo, lo que reduce la dependencia del dólar estadounidense en las transacciones energéticas. Algunos países, como Arabia Saudita, han comenzado a aceptar yuanes por parte de sus empresas estatales de petróleo, mientras que otros, como Emiratos Árabes Unidos, están explorando opciones para facilitar transacciones en yuanes. La creciente dependencia del yuan en el comercio petrolero tiene implicaciones importantes a nivel global. Según datos de Swift, el yuan chino ya es la quinta moneda más utilizada en el comercio internacional, superando al yen japonés y al euro en los últimos años. El aumento de uso del yuan como moneda de reserva y de intercambio comercial está impactando significativamente en el dominio del dólar estadounidense en el escenario global. Este cambio podría afectar la estabilidad financiera global y la influencia geopolítica de Estados Unidos. El especialista del Centro de Tecnologías Políticas Nikita Maslenikov prevé un crecimiento gradual de la participación del yuan en las transacciones internacionales. Según él, hasta el final de la década, la participación de la moneda china podría llegar a 7% u 8%, a pesar de la presión de otras partes del mercado global. Además, Arabia Saudita pretende participar en un sistema de pagos del BRICS que tarde o temprano será creado. Obviamente, en Estados Unidos están preocupados por la creciente participación del yuan en el comercio internacional, pues eso significa el fin de la era del petrodólar. Mientras China consolida su influencia en el comercio internacional, especialmente en el sector energético, Estados Unidos responde con medidas que, según expertos, son inútiles para frenar la expansión del yuan chino. El economista ruso Alexander Maslenikov, experto en economía internacional, considera que las recientes leyes adoptadas por Washington para reducir artificialmente el alcance de la circulación del yuan son una estrategia puramente política destinada al consumo interno. Estas medidas no tienen un impacto real en la economía global, afirma Maslenikov, y añade que solo busca apaciguar a ciertos sectores dentro de la sociedad estadounidense que se sienten amenazados por la creciente influencia de China. La dinámica del yuan chino en el ámbito internacional está directamente relacionada con el crecimiento económico de China y su creciente influencia global. Pekín, con una economía en constante expansión y una política exterior proactiva, está estableciendo relaciones comerciales y financieras con países de todo el mundo, especialmente en África y Asia. La estrategia china de usar el yuan como herramienta de cooperación económica está socavando la hegemonía del dólar estadounidense en el sistema financiero global. Este fenómeno, según expertos, contribuye a la creación de un sistema multipolar más equilibrado y menos dependiente de una sola moneda. Sin embargo, la competencia entre el yuan y el dólar no se limita a una batalla monetaria. Se trata de una lucha por la influencia global y el poder económico. En este escenario, las acciones de Washington basadas en la política interna y no en la realidad económica podrían contribuir a acelerar el proceso de destolarización global y fortalecer la posición del yuan. Es significativo que el yuan se afianza en el comercio petrolero con los países árabes justo en el momento en que el acuerdo del petrodólar es rechazado por Riad. Arabia Saudita decidió no ratificar los tratados mediante los cuales se creó la figura del petrodólar y termina así con 50 años de hegemonía estadounidense en el mercado petrolero. La decisión de Arabia Saudita de no renovar el acuerdo del petrodólar con Estados Unidos, que expiró este 9 de junio, pone fin a una relación tóxica con el país norteamericano que implicaban una serie de obligaciones. De este modo, Riad lanzó un torpedo nuclear contra la línea de flotación de la economía de Washington. En un movimiento que sacude las bases del orden económico mundial, Arabia Saudita ha decidido no renovar el acuerdo de 1974 que obligaba a sus exportaciones de petróleo a ser pagadas en dólares para darle respaldo a la moneda estadounidense. Este histórico pacto, firmado por Henry Kissinger como artífice, consolidó al dólar como la divisa global en el rubro energético. Sin embargo, la decisión de Riad, que ha comenzado a incumplir con el acuerdo desde 2022, abre un nuevo capítulo en la geopolítica global. El reino saudita ahora tiene libertad para comercializar su petróleo en distintas divisas, incluyendo el yuan, el euro, el yen y otras monedas, desafiando de manera frontal el dominio del dólar estadounidense. Este cambio radical no solo representa un golpe al sistema del petrodólar, sino que también se espera que acelere el proceso de destolarización global. Aunque era útil para los países en el pasado, hoy el acuerdo es algo totalmente sin sentido, destaca el analista geopolítico Luis Augusto Medeiros Rutlens y asegura que Arabia Saudita se ha convertido en un país poderoso y en un importante actor regional en Oriente Medio, mientras que Estados Unidos ha hecho el camino inverso. No solo la relevancia geopolítica de Estados Unidos se reduce cada vez más ante el auge de los países del sur global, sino que además Washington es uno de los principales compradores de petróleo saudí. En cambio, explica Rutlens, los saudíes son ahora el segundo proveedor de esos hidrocarburos para China, por detrás de Rusia. En otras palabras, Arabia Saudita es un importante proveedor de petróleo para un país que rivaliza con Estados Unidos, explica. Todo ello ilustra lo que los expertos califican como el desplazamiento del centro gravitatorio de la economía mundial. Al mismo tiempo, los BRICS se han esforzado por crear estas nuevas infraestructuras basadas en monedas locales. El grupo subraya Rutledge nunca ha ocultado su interés por comerciar con petróleo y otras materias primas en monedas distintas del dólar. Al pertenecer a los BRICS, Arabia Saudita mueve sus piezas geopolíticas con mayor seguridad. El auge del yuan chino en el sector energético representa un cambio de paradigma en el sistema financiero internacional. La creciente influencia de China, sumado a la decisión de Arabia Saudita de romper con el petrodólar, está impulsando una destolarización global que amenaza la hegemonía del dólar estadounidense y llevará a un sistema multipolar. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale click en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo click en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.